Música Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video mas de Dragon Ball Legends Bien amigos, como bueno, este Freezer tiene su Senkai, yo lo tengo a Senkai y en este momento a Senkai 4 Entonces quiero probarlo a ver que tal va, lo tengo a 6 rojas, lo cual va a darle mucho poder obviamente al personaje No está mal, realmente sus estadísticas no está mal, así es que vamos a ir a darle al PVP A ver que tal va el personaje, a mi me gusta mucho este Freezer, de verdad que me gusta muchísimo Ya que es anti-revival, tiene una habilidad que es anti-revival y eso no se puede cancelar Eso es lo que me gusta de este personaje amigos Bien, como dije, vamos a ir al PVP, vamos a pedir saludos a los miembros del canal Amigos, saludos a DavidXBCO, Kodaxeno y José Núñez Muchas gracias por estar viendo el canal amigazo de esta manera, se agradece un montón Y recuerden amigos, ustedes también pueden apoyar el canal suscribiéndose a él Me apoyarían bastante y dejándole un buen like a este video Bien amigos, vamos al PVP y no perdamos más tiempo Bien amigos, ya tenemos primer rival Y bueno, este es mi team, vamos a ir con Obviamente los duales y estos tres Con esto ya me voy conforme Bien amiguitos, empezamos Empezamos, empezamos A ver, obviamente el Que me puede traer más problemas ahí es el El Vegito Blue Ultra Por lejos Bueno, este también, pero el Super Saiyan 4 Bien, ese si tiene el poder de ambos entonces Bien, me esquivó Vamos a aguantar con este Bien Vamos a cambiar Si Mete a Si Pensaba que le voy a meter, por eso mejor le tiré el Oh no, me como esto Muerto, muy malo Cambiamos A ver si lo paralizo Muy bien, lo paralizamos Oh no, no alcancé a hacer el cambio No alcancé a hacer el cambio Había tratado para cambiar a Freezer este Y no, no alcancé a hacer el cambio Lo hice y creo que me demoré mucho Bien Toma Uy toma, no está mal Buen ataque Bueno, esta parte es bastante viejo ya ese Pero buen ataque A ver como nos va con este Mmm, le estamos quitando muy muy poco Vamos a ver Vamos a tirarle el ultimate Va a recuperar bastante vida Creo que, obviamente no lo vamos a matar Pero si va a recuperar vida Si, recuperó bastante vida Mira, toma Toma, buen daño Buen, buen daño le hicimos con eso No, este si me come eso ahí Lo bueno que con el Con el Freezer Primera forma Oh Oh, es fake El Freezer Primera Forma ha sacado muchas cartas De ese Vamos a cambiar a este Oh, creo que se quitó la desventaja de color Ah Ah, creo que Me metí error ahí ¿O no? ¿Se quitó la desventaja de color? Si, se quitó la desventaja de color Toma, me hizo bolsa de una Mira cuando churó completamente al Freezer ahí Ya, vamos bien, vamos bien Este Freezer no quita tanto Pero si tanquea Debía haber metido a este en vez del otro Ya, toma Le tiramos Resin A ver si lo metamos con el Resin Y con este Freezer A ver, de Special No Pega bastante bien De eso no hay nada que decir Pega bastante bien de Special No Bueno, aparte que le colocaron también Anti-Cover y todo eso Así que El personaje no está mal Bien Bien, victoria Victoria Si es lo que más Lo que más me dolió La verdad del Freezer Me lo mató de una Bien, victoria amigos Vamos por otra vez Bien amigos Ya tenemos siguiente oponente Y bien Este no lleva a Vegito Ultra Pero si va a ir con Puede que vaya Puede que vaya con 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 el Vegeta Evo Bien No llevó a Vegeta Evo Lástima por mí Había metido a este A este Cooler solamente Por el Vegeta Evo Y le gano esto Ya me hizo cover Con Chalo de ahí Con las gafas No recuerdo como se llama Sunland Así que voy a tirar Algún tipo de Blast Bien Aguantamos un poco con este Se va a transformar en Blue No, todavía no Ahora sí Se transforma en Blue Vamos a cambiar Chalo se está pegando Bastante Vamos a tirar Cajita de Blast Era obvio Que lo iba a meter Era obvio Que lo metía Ah No tenía para esquivar Todavía A ver si me ataca Of Debía haber seguido Ah, pero bueno Por lo menos se come el ataque igual Bueno, yo creo que mete a Chalo No, metió a Goku Toma, metió a Goku Yo creo que este el reviento Creo que con esto lo mato Debería haber metido a Chalo Todo bien Todo bien Alcanzamos a cambiar ahí Bien Main Ability Si mete a A Gogeta A Gogeta lo reventamos No lo metió A este A este sí lo matamos Bien ahí Ya bien Me esquivo bien Tengo unas ganas Terrible de esto A ver Bien, me está dando Me está dando Vamos a aguantar un poquito Vamos a aguantar también con este A ver cuánto daño me hace No me hace prácticamente nada de daño Esquivamos esto Bien, aparte recuperamos bastante vida Así que no me lo mata Niña Aparte Gal Risen lo esquivamos No me lo mata Niña Muchas cartas A ver si aguantamos esto Yo creo que sí Yo creo que sí Sí Me quitó muy poco Lo malo es que Ahora tengo cartas de Blast Y tiene para Contrarrestarme Así que metemos a este Y con esto ya Lo derrotamos Bien, no está mal No está mal Aguantó bastante Aparte estábamos Ventajas de color Aguantó bastante Bastante El Freezer Bien amigos Aquí yo creo que sí Me va a servir bastante Porque obviamente Va a ir con ese Cell Va a ir con los Gamma también O voy a ir con el Sí, con los tres primeros Creo que va a ir Creo que va con los tres primeros Bien Como dije Fue con los tres primeros No fue normal Pensé que en una de esas Podía ir con Magenta Pero no Bien Ninguno de ellos Tiene cover de Strike Así es que me sirve No va a cambiar Debía haber cambiado A este Sí Me voy a esquivar Yo cuando tiro ese Blast Y me hacen el El Strike Nunca lo esquivo Nunca lo puedo esquivar Vamos a cambiar ahí Estaba muy bien Me faltó una carta Especial Debía haber seguido Debía haber seguido Con el Strike Vamos a quitar la ventaja De color Recupera bastantes cartas Recupera Vanish Bien Voy a aguantar Aquí cambio Prefiero que Que ataque a este Pero tal vez Me lo puede matar Uy Bastante daño Le hizo Ahí sí Lo aguantamos bien Cacita verde Vamos a meter A Freezer Por aquí Toma Bastante daño Le hicimos Bien Bien Me dio muy lento La carta Va muy bien Y le va a poner Si Ahora voy a meter A este Este aguanta mucho Tanquea un montón Tanquea un montón y le vamos a hacer el ultimate, con esto ya le quitamos el anti endurance, oh no 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 verdad que este tiene, el endurance de este no se puede cancelar, si no se lo mato no se lo mato, el endurance del anti endurance no se puede cancelar y este el mío, el endurance que sea el anti endurance, tampoco es inamovible como dice ahí, entonces F ahí, ah que mal, que mal que mal, debía haberlo matado con el freeze en amarillo, ese si el anti endurance es, no se puede cancelar ese inamovible también, yo creo que con ese hubiera sido bueno no, bueno F ahí, tuve que gastar al Rissing para matarlo mega, yo creo que este es uno de los que más me podía molestar en cambio, ah menos mal, menos mal me dio el blast en este si le tiramos el ultimate ahora bueno nos deshacemos de gama, que son bastante molestos los gamas, y bueno dejamos al cell para el último y no se va a poder autodestruir, así es que aguantamos bastante bien vamos, tenemos el strike y carta especial mug y era no está mal, victoria, no está mal, vamos por una más y sería todo, bien ahí el freezer anduvo bastante bien, aparte los personajes no eran tan chetados pero si anduvo bastante bien el freezer amigos, así es que vamos, vamos bien bien, tenemos oponente y ojo que me sale un cartelito ahí toma, eso no me había salido antes no me había salido antes creo que me tengo que cuidar dice aparición de un poderoso enemigo ojito, ojito con esto voy a que me ganen eso no me había salido con ningún otro no sé si a ustedes les ha parecido esto pero, bueno, hay que cuidarse de él, a lo mejor es muy bueno jugando por eso apareció ese cartel bien, vamos el Trunks no lo tiene con Senkai bien, me empezó a dar con este obviamente me va a destruir no voy a meter al freezer amarillo si no me lo revienta vamos a tanquear con este un poquito que está tanqueando bastante bien y voy a poder destrozar el equipo solo con este el anti cover que tiene constante, ufff la verdad que molesta un montón y prácticamente me puede destruir como dije, solo tiene una carta verde creo o no? esquivamos bien 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 bien, alcanzamos que Iván le hicimos muy bien ahí vamos a meter a este al cuarto daño le hacemos a este toma, bastante bien va a meter al al Vegito no, toma, no metió a Vegito pensé que iba a meter a Vegito le matamos a uno, no está mal a ver si lo paralizamos a este toma, muy bien con esto le quitamos el endurance me estaría quedando Vegito solamente bueno, el más peligroso de todos toma, muy bien ah, tenía que haber cambiado ahí bueno, bloqueado solamente tenía que haber cambiado a Goku bien, lo hice mal lo hice mal tenía que haber cambiado a Goku y ahí recuperaba aquí para las cartas de Blast gane F vamos a cambiar no creo que me lo mate no, me lo voy a matar a este sí oh no, toma, aguanto vamos a ver si lo paralizamos muy bien a ver cuánto daño le hacemos a este obviamente no lo matamos pero bueno, vemos el daño que le hacemos quería quitarse la desventaja de color el Freezer y sería brutalísimo toma, bastante daño a ver si me ataca me alcanza a esquivar bueno, ya con esto lo matamos nada mal nada mal el Freezer amigazos Senkai 4 le falta obviamente le falta subirlo a su Senkai pero Senkai 4 personaje anduvo bien anduvo bien me gustó, aparte ustedes saben que me encanta Lobe así que me gustó como se comportó en combate muy bien amigos la verdad no anduvo nada mal el Freezer me gustó bastante como se comportó en combate obviamente sí como tan Senkai 4 aún no puede reventar al vellito Blue vamos a ver si a Senkai 6 o Senkai 7 personaje va mejor pero me gustó bastante me gustó bastante como dije me gusta bastante Lobe y ya ya estaba bien ya que le dieran un empujoncito a Lobe así que bastante bien amigazos bien amigos que estén bien un abrazo cuídense éxito y nos vemos en un próximo video hasta luego y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video